Y vamos a cantarle al amor que es lo más lindo Esto es Sálvame Extrañarte es mi necesidad Mi pasada es mi esperanza Mi pasada es mi esperanza Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la voz Sálvame 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 En la soledad Sálvame En el asilo Estoy hecho a tu bono Sálvame 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 En la oscuridad Sálvame En el asilo No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Y me cuesta a veces olvidar 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 Sobrevivo por pura ansiedad Y con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Y con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Ya no No me dejes caer jamás Sálvame En la oscuridad Sálvame En la oscuridad En el asilo No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sálvame En la oscuridad Sálvame En la oscuridad En la oscuridad Sálvame En la oscuridad Sálvame en el asiento, no me deja ir jamás Sálvame en el asiento, sálvame en el asiento Sálvame en el asiento, sálvame en el asiento Gracias